¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vengo a enseñaros las últimas compras que hice en LAS aprovechando el 50% de descuento que comenzó el día 26 de diciembre Este descuento se aplica a la colección de Navidad y a algunos productos de lineal fijo por lo que está genial Y bueno, pues como era de esperar, cargué dos bolsas Bueno, tres, porque otra bolsa le regalé a Marian, a Dianjomacín que le mando un besazo enorme y os dejo sus canales, sus dos canales en la cajita de información Y bueno, pues nos fuimos para LAS, Raquel, Marian y yo, nos fuimos las tres La verdad es que la tienda estaba bastante llena de gente porque bueno, es una tienda pequeñita y cuando hay un número mínimo de personas digamoslo así, se está muy bien porque bueno, se puede mirar todo perfectamente pero como hay un poquito más de gente de la normal, ya es difícil estar allí porque claro, es una tienda pequeña y es un poco agobio De todos modos, quiero darles inmensas gracias a las dos chicas que están ahí en LAS que son las que siempre nos atienden, que son María y Tatiana Mil gracias por vuestra paciencia, mil gracias por atendernos también y siempre es un gusto ir a la Santander gracias a vosotras así que os mando un besazo Y bueno, pues paso a enseñaros las cositas, aquí tengo el ticket, ¿vale? para deciros los precios Deciros también que el 50% de descuento también está en la web pero miré ayer la web por cotillar y ya había un montón de cosas agotadas así que han volado, como era de esperar Y bueno, pues comienzo por un gel de ducha que es este de aquí que se llama The Conforter es un gel que huele a frutos rojos, huele a grosellas tiene aceite de ciprés, absoluto de grosellas y aceite de bergamota y bueno, pues tiene este color tan vibrante de aquí Este no sé si es de la colección de Navidad o si se va a quedar fijo porque sé que uno de los gels que habían salido nuevos iba a quedar pero no sé si es este, así que os lo dejaré por la pantalla Huele de maravilla, es una pasada ¿Cómo huele? Es que me encanta Y luego hay un gel, o sea, un jabón sólido que tiene el mismo olor que este gel o muy muy parecido que os dejaré también el nombre por aquí por la pantalla Y bueno, pues es el tamaño de 500 gramos tengo aquí gel para aburrir y me costó 12 euros con 47 su precio inicial era de 24,95 así que a mitad de precio, súper bien Como medio litro de gel a mí me parecía poco pues me llevé otro medio litro de este que se llama Yuzu and Coco que este sí que creo que es edición limitada sí que fue un lanzamiento de Navidad y creo que ya se acaba, o sea que no vuelve puede que en las próximas Navidades o no como el Hot Toddy que lo lanzaron el año pasado y no ha vuelto bueno, este es de chocolate con naranja y tiene este color que es una pasada es amarillo eso sí que no se os caiga en la ropa porque entonces para sacar la mancha igual alucináis y tiene un olor súper dulce es un olor dulce pero no empalagoso me encanta, huele súper súper bien y el precio de este gel era el mismo que el de Comfort 12,47 y su precio inicial era de 24,95 al estar toda la colección de Navidad al 50% aproveché a cogerme alguna bomba porque aunque yo no tengo bañera en casa pues bueno, cuando me voy por ahí me gusta utilizarlas y bueno, os enseño en primer lugar la Golden Wonder que me voy a pringar pero bueno, es que tengo que enseñarosla porque es preciosa es este regalito de aquí que súper bonito y huele cítrico y suelta purpurina por un tubo es una pasada y tengo entendido así tiene un cascabel dentro esta bomba de baño y bueno, como veis es preciosa tengo muchas ganas de utilizarla para ver el efecto y el aroma que deja en el agua y tal pero me va a dar mucha pena porque es que es súper chula es que fijaros mi novio dice que parece un pastelito y bueno, el precio inicial de esta bomba era de 5,95 euros yo me la llevé por 2,97 euros otra bomba que me cogí de la colección de Navidad recomendada por Raquel es la Shoot of the Stars y es esta preciosidad de aquí es súper mona como veis tiene ahí una estrellita fugaz y bueno, pues es azulita con tonos de amarillo y yo he visto una foto de Raquel de cómo deja el agua y la deja súper azul es una pasada y esta huele como a ver si no me manchó la nariz esta huele como no sé, como a limpio no sé, no sabría decir a qué huele concretamente y bueno, el precio de esta bomba era de 4,95 euros y a mí me salió 2,47 euros y la última bomba que me cogí de la edición de Navidad es la Snow Angel que es esta de aquí que es un angelito súper chulo que por un lado es blanco y por el otro lado es todo purpurina así que si el otro era un pringue pues este ni os cuento bueno este no sé deciros a qué huele tampoco tiene un olor así súper rico no sé huele como no sé deciros no sé tiene un olor bastante normalillo tampoco ya os digo no es un olor así súper agradable súper especial y bueno esta bomba la Snow Angel tenía un precio de 5,95 y a mí me salió 2,97 y por último de la edición especial de Navidad me cogí una burbuja que es la burbuja que tiene el olor del Snow Fairy y es esta de aquí que es súper chula y es que huele a Snow Fairy es que es una pasada el olor ay me encanta y bueno pues es este conito como veis en color rosa y blanco súper chulo y el precio de esta burbuja es de 4,95 y se quedaba por 2,47 y ahora paso a los productos que no son de la edición limitada de Navidad pero que sí estaban rebajados y tuve muchísima suerte porque según entré por la puerta no sé si fue María o Tatiana me dijo tienes el Big a mitad de precio y dije no me puedo creer así que aquí está el Big que es el champú de sal que compré en la última visita que hice a LAS y me encanta me encanta es un champú que deja la raíz súper suelta yo que tengo problemas de raíz grasa pues bueno pues estoy encantada con él porque me funciona genial sí que es verdad que es un poco agresivo porque reseca un poquito pero es que es una maravilla y además tiene un olor que es una pasada y que perdura en el pelo y el precio inicial de este champú a ver si lo encuentro es de 16,50€ y a mí se me quedó por 8,25€ así que encantada todavía no he terminado el anterior pero ya tengo un repuesto un producto súper famoso de LAS que también estaba al 50% y que me recomendó Marian es la Rose Argan que es un acondicionador corporal que se utiliza dentro de la ducha y es una crema que huele a rosas no sé es que tiene un punto de rosas pero a mí las rosas el olor a rosas no me suele gustar pero este como es con rosas mezcladas con Argan ay no sé tiene un aroma muy rico así como dulce pero tampoco es empalagoso y tengo muchas ganas de utilizar esta manteca según me ha dicho Marian me lo tengo que poner cuando tenga la piel húmeda y no me tengo que aclarar para que se me quede el olor en el cuerpo y bueno esta estaba súper bien porque es un producto bastante caro de LAS tiene un precio de 24,50€ y a mí se me quedó en 12,25€ así que súper contenta y ya os contaré que me parece a mí esta manteca tan famosa de LAS y bueno pues estas fueron mis compritas y luego me llevé 5 botes negros para cambiar y me llevé una mascarilla fresca que es la de Sacred Truth la verdad sagrada que es una mascarilla que previene el envejecimiento e hidrata la piel pone que tiene propiedades antioxidantes que tiene trigo ginseng té verde papaya y que aporta frescura despierta la piel y la revitaliza y ya la utilicé ayer y la verdad es que deja la piel súper suavita no sé me gustó mucho pues enseño el aspecto que tiene vale que es un poco raruno porque ya sabéis que este tipo de mascarillas de LAS al ser naturales pues el aspecto no es muy agradable pero van muy muy bien yo por lo menos todas las que he probado me han funcionado de maravilla y bien pues estas han sido mis compritas de LAS aprovechando el 50% la verdad es que merecía la pena comprar bastantes cosas porque jolín está a mitad de precio y un gel que te puede valer originalmente 24 euros pues se quedan 12 que es que está genial y además lo que hablábamos Mariana y yo que son geles que son súper concentrados y aunque parece que es medio litro de gel que dices jolín es que es carísimo pero es que da de sí muchísimo yo por ejemplo tengo la crema americana que la llevo utilizando yo que sé cuántos meses y tengo más de la mitad del bote y la utilizo siempre que me la hago el cabello entonces deciros que sí que son productos un poquito caros pero que merecen la pena porque cunden un montón y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el haul espero que podáis aprovechar algo en las rebajillas de LAS porque la verdad es que están súper bien y bueno pues si no el año que viene ya sabéis a partir del día de Navidad más o menos ponen las rebajitas en LAS ¿vale? para que aprovechéis y eso es todo que os mando un besazo enorme espero que os haya gustado el vídeo os dejo toda la información en la cajita y nos vemos en el próximo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!